El camarógrafo y guía de esta periodista argentina le pide que se lleve a su hija para evitar que muera en la guerra. Escuchen el reportaje. No, creo que nadie está preparado, la verdad. Esta gente la conozco hace más de un mes. Hemos compartido todo el día de información y perdón. Y es muy duro que se tengan que quedar a defender a su país, dejar a su familia. Y que venga alguien y te diga, por favor, llévate a mi hija y hazte cargo de ella y que no le falte nada. ¿Qué le vas a decir? No hay palabras. Sol, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a llevar a la niña? Claro, en mi familia ahora, en mi hermana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.